¡Hola, hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams. Y nada, si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que le des al botoncito rojo al que dice suscríbete. Y así podréis ver todas las novedades y todos los vídeos que voy subiendo cada semanita. Pues nada, el vídeo de esta semana va a ser de novedades de Mercadona Daily Plus y algunas cositas que no son tan novedades, pero que hasta que he tenido un poquito de contenido para hacer un vídeo, ¿vale? Pues lo he tenido aquí en casa esperando. Pues nada, si queréis ver el vídeo no os vayáis, coger palomitas, una Coca-Cola fresquita, lo que queráis, pero no os vayáis. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! ¡Empezamos! Y una de las cositas que estoy usando y que me está encantando es este esfoliante, gel de baño suave, esfoliante suave de... dice aquí de melocotón, de kiwi, la verdad es que huele súper bien, así a veranito, a frutal y la verdad es que me gusta mucho porque no es un esfoliante así bestia, agresivo, como dice aquí, es suave, ¿vale? Y yo normalmente no me hacía un esfoliante una vez o dos a la semana. Con esto me lo hago súper a menudo porque veo que no es agresivo, como digo yo y me lo hago todas las veces que me ducho. Me encanta el olor, me encanta la sensación que suavecita que deja en la piel y por eso os lo quiero enseñar. Esta es una de las cosas que ya lleva un tiempo en mi Mercadona, pero como os he explicado, he ido cogiendo novedades, novedades, hasta que he podido hacer un vídeo, ¿vale? Si no lo conocéis, probadlo porque el olor es... ¡buah! Me encanta, huele mucho a melocotón y la verdad es que va súper bien para ahora, para el verano, con la calor así frutal. Pues mirad, se ven aquí los granitos de kiwi, como podéis ver, y otros granitos, pero sobre todo estos negritos son los de kiwi y a mí me tiene enamorada. Chicas, dice que es 100% natural, ¿vale? Y nada, nos dice eso, por si os explico un poquito, que lo pongamos en la mano o en la esponja y aplicarlo sobre la piel mojada, ¿vale? Y luego aclararlo. A mí me encanta y sobre todo para el verano va genial. Luego os pondré el precio, ¿vale? De todos los productitos cuando edite el vídeo. Otra cosita que también he comprado porque la uso bastante ahora en verano, es esta crema hidratante en mousse. Me da mucho palo con la calor, cuando me desmaquillo, por la mañana, echarme crema que quede así pegajosa, ¿sabes? No sé explicarme, que no me gusta, me da mucha calor. Y esto así en mousse, os digo, que me va genial. Tiene también extracto de aloe vera y nenúfar, que yo el aloe vera en verano lo uso muchísimo porque me refresca mucho. Y tanto por la mañana como por la noche hago así una bolita, una nuez y me lo pongo y no me da tanta angustia ponérmelo y no me da esa sensación de calor, de que se me pega todo, que estoy pegajosa. Y por eso repito, chicas, esto no es novedad, esto lleva bastante tiempo en mi Mercadona, pero lo he vuelto a comprar porque si me había gastado el anterior, yo os lo quiero enseñar. Crema hidratante en mousse, ¿vale? Me va muy bien. Otra cosita que repito, chicas, me he comprado este contorno de ojos con ácido y alurónico y vitamina E. Me gusta mucho, dice que atenúa las bolsas y las ojeras. A mí me va muy bien. La verdad es que de Mercadona solo había usado el otro que era como gris con las letras en granate que era de caviar. Y cuando salió este de ácido y alurónico lo compré y me va súper bien. Como veis este está sin abrir, lo tengo que empezar a usar. Y ya os digo, a mí me va muy bien. Dice que gracias a su contenido en ácido y alurónico, escualano, cafeína y vitamina E. Aporta elasticidad y firmeza, atenúa las bolsas y las ojeras y minimiza las líneas de expresión. A mí me gusta mucho, chicas. Y lo combino con esta crema antiarrugas, que como veis el packaging es muy parecido, lo que pasa que cambia el color, ¿vale? Es como de la misma colección, diría yo. Crema antiarrugas con cerámidas y ácido y alurónico. Volvemos a lo mismo, textura ligera. Yo en verano me agobio mucho con las cremas pastosas y que te quede la cara así pegajosa. Me gusta mucho esta crema, es de textura ligera y sobre todo pues tiene ácido y alurónico, que me encanta. Son 100ml, tiene dosificador y me gusta mucho esta combinación, chicas. ¿Vale? Os leo un poquito por aquí detrás, por si no la conocéis. Dice que lleva el ácido y alurónico, que rellena las arrugas. Luego también con los cerámidas, pues con la acción de las cerámidas, contribuye a devolver la hidratación de nuestra piel, la textura y la suavidad. Lo digo porque en verano sudamos un montón, pues con esto contribuimos a devolver la hidratación de nuestra piel. Además dice que tiene filtros protectores, ¿vale? Y vitamina E. A mí me va súper bien y es una combinación que utilizo muchísimo ahora en verano. ¿Vale? Otra cosita que también he vuelto a repetir porque vuela, que ahora os diré la anécdota graciosa del vídeo. Diréis, con lo lista que eres tú tan hecha para adelante con los productos, ¿sabéis qué me pasó con esto, chicas? Bueno, esto ahora os lo explico. Me acuerdo que cuando os dije que había comprado, es que hace mucha calor, perdonad, si me limpio y si sudo y si tal, os lo enseñé en el haul de novedades mercadona e imprescindibles para el verano, ¿vale? Dije, es de rolón, es de rolón. Hasta una chica me dijo, no hay rolón, llevo la crema y lo otro es para... ¿vale? Vale. Y yo, vale, gracias, gracias. No, vale, bueno. Podéis reíros, ¿eh? Vale, pues nada, me voy un día... Bueno, nos fuimos a... Bueno, nos fuimos a la piscina a pasar el día, ¿vale? Y esto es dos en uno protección labial y crema solar, ¿vale? La lista de mí, yo pensaba, y es que lo dije, lo malo es que lo dije en el haul o en el vídeo de indispensables para el verano. Tonta de mí, yo pensaba que esto era rolón o que hacía así y subía el producto, ¿vale? Y yo, tonta de mí, haciéndome así, poniéndome todo esto, poniéndome esto, y yo decía, ¡ay, qué bien, qué cómodo, qué guay, qué tal, qué cual! Chicas, me comí todo lo que era para el protector... A ver si me entendéis. Todo lo que era para el labial, el bálsamo de labial, hay un trozo así, pues me lo comí todo echándomelo por toda la cara. Sí, no me quemé, nada, no me quemé, me fue genial, estuve protegida todo el día, ¿vale? Pero me comí todo el protector de labios. La crema solar, como bien me dijo aquella chica, se sacaba por aquí. Yo pensé, ostras, que no sale, que no sale, que no sale. Y pensé, Susana, si es que te has comido el protector labial, o sea, ya no tengo bálsamo labial. Y la crema enterita. Estuve todo el día, aquel día de la piscina, todo el día protegida con el protector labial. Podéis reíros y decir, madre mía, qué tonta, estás de pueblo, pues sí. Gracias a aquella chica que me avisó, pero... ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, ahora estoy usando la crema solar y el protector, pues voy rebañando, voy haciendo así, sacando lo que queda, porque me lo comí todo. Yo decía, ay, qué cómodo, y esto luego sale más, y qué guay, me voy poniendo. Me comí todo el labial. Y ahora me queda, pues, la crema, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, porque me gusta muchísimo. Y otra cosita que también vuelvo a repetir porque me vuela, me da mucho miedo quemarme y que me salgan, que me salgan las manchas. Ya las tengo, pero que se me hagan más grandes, ¿vale? Y voy con esto a dos lados, a todos lados. Tengo calor, sobre todo tengo calor, me voy a... Estoy dentro de casa, ya lo sé, pero es para que lo veáis. Cada dos minutos voy haciendo esto, y vuela. Entonces, he vuelto a repetir, ¿vale? El protector solar bruma facial hidratante. Me encanta, me da frescor, hasta yo creo, es una tontería a lo mejor lo que voy a decir, pero yo creo hasta que me fija el... Me dura más el maquillaje, me lo fija. Y he vuelto a repetir, chicas, ¿vale? He vuelto a repetir de estas dos cositas. ¿Qué más? He comprado la... La BB Cream de Mercadona. Yo ya la había usado, tenía otro packaging, ¿vale? Está el tono natural de tierra tostada y había otro para piel clara. Yo me he cogido el que más me pega conmigo, con mi piel. Y me acuerdo que el bote de antes era blanco. Han cambiado el packaging, a lo mejor, a lo mejor, hasta han reformulado la crema. Y a mí ya me gustaba mucho porque era así como fresquita. O sea, lo de siempre. No me quedaba pegajosa la cara. Y luego tiene este tono de color que yo en verano ya no me pongo maquillaje. La verdad es que si me pongo maquillaje es porque voy a una cena o porque voy a grabar un vídeo y quiero estar maquillada. Si no, voy con BB Cream. Me gusta mucho esta y esta es la de color, la de tierra tostada, ¿vale? Dice que corrige las imperfecciones, aporta un tono de color natural, deja un acabado suave, contiene vitamina E, tiene antioxidante y una alta protección para el rostro, ¿vale? De 30. Yo me encanta, chicas, y repito, ¿vale? Aún me queda un poquito de la anterior, de la del bote blanco, pero he vuelto a repetir con esta, ¿vale? Y por último, os quiero enseñar los dos labiales últimos que han salido de color fix. Ahora ha salido otra colección nueva que creo que son un montón porque son mate, otras son como bálsamo, otras son de brillo, si no me explico mal, y quiero comprármelo, no me voy a comprar todos porque yo del brillo no soy muy... un brillito o dos tonos, pero no me voy a comprar toda la colección de brillos, ni... a lo mejor me compro... de los mate a lo mejor me los compro todos porque me gustan, pero de así de... brillito... es que ahora no me acuerdo cómo eran, pero no me los voy a comprar todos, pero bueno, os lo enseñaré, ¿vale? Pues estos dos son los dos últimos de color fix, hoy llevo el número 6, ¿vale? Que lo tengo aquí, os lo quería enseñar, este es el 6, y ahora han salido el 7 y el 8, ¿vale? Que son así como color... coralito, y luego os lo voy a enseñar, uno más anaranjado que otro, ¿eh? Vale, pues voy con el 07, ¿eh? Yo los color fix os digo que son uno de mis labiales preferidos por duración, por textura, por todo, por colores, mirad qué bonito es, ¿vale? El 07, que me dijo una chica por Instagram que le habían dicho que iban a desaparecer, espero que Mercadona no los quite porque son una pasada, y si han sacado tonos nuevos, no creo que los saquen, pero bueno, y el 08, que este sí que es el más coralito, son colores súper chulos para el verano, chicas, el 07 y el 08, me encantan, y son una pasada, yo tengo todos los tonos, me gustan mucho, y hoy llevo el 07, ¿vale? Que creo que es el último que salió, que era más como más rojizo, si no me equivoco. Pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo de reposiciones de Mercadona, novedades de Mercadona, y os lo quería enseñar, espero que os haya gustado, y nada, darle al botoncito rojo, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, manita arriba si os ha gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!